Sí, si hay mucha gente hipócrita, sí. Yo los tengo detectados. ¿Y qué hago? ¡Órale! De lejecitos. A ver, ¿cómo tratar a los hipócritas friegaqueditos? Oye, todos tenemos hipócritas friegaqueditos. ¿Sabes cómo le hago yo? Los detecto y de lejecitos. Los que te dan la apuñalada por la espalda. No me vengan con fregaderas. Todos tenemos a alguien así. Tú no, Joel. Tú tampoco, Mario. Tú tampoco. Ni mi público presente tampoco. Sí, si hay mucha gente hipócrita, sí. Yo los tengo detectados. ¿Y qué hago? ¡Órale! De lejecitos. ¿Cómo tratar a los friegaqueditos? Oye, otra vez los friegaqueditos. Pásate, Joel, pásate. Es su momento. Joel quiere salir a la tele. Póngame a la cámara de allá para que se vea Joel. Porque él dijo, yo quiero salir. Yo tengo ganas de salir. Y mire, y va a buscar su mejor ángulo. Porque dijo, ahí viene. Bien decidido. ¿Tú cómo le haces con las hipócritas friegaqueditos? De lejecitos. ¿De lejecitos? ¿Cómo le haces? No te ves, Joel. No te ves. Acá, apareces nuevo en la tele. Allá está. ¿Cómo le haces para tratar? Acércate aquí. ¿De lejecitos? De lejecitos. Y vámonos. Y lo que sigue. Y órale. Y el mantra. Ya, ese es. Yo no lo puedo decir. Este, ¿qué hacer cuando mi esposo me habla de malas? A ver. Seamos sinceros. Mea culpa. De repente yo le hablo de malas a mi esposa. Y yo le pido perdón. Le ofrezco una disculpa. Por favor, perdóname porque no me agarraste en mi mejor momento. Ahora, ¿qué hacer cuando mi esposo me habla de malas? Oye, si fuera yo tú, muñeco, te voy a agradecer que cuando andes de malas, si quieres me alejo. Si quieres te alejas y me lo dices. Infórmame. Cuando andas. Yo creo que todos tenemos de repente días buenos y días malos. Pero dímelo. Dímelo para no molestarte. Dímelo para no cambiarte. Y si algo puedo hacer por ti, dímelo. ¿Me expliqué? ¿Parece que ande de malas y tengo que andarte adivinando? Oye, no, perdóname. No, 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 no. ¿Vieras cuántas rupturas ha habido por eso? Personas que se alejan de tu vida porque andas de malas, porque amaneciste raro, porque hoy fue tu día de malas y no me lo dices. No, yo me alejo. Y me alejo, pero bien alejado. ¿Qué hacer cuando la familia es muy negativa? A ver, ¿qué familia? Aguas, porque aquí hay dos respuestas. La familia política, la familia sanguínea o la familia que creaste y que formaste. Perdónenme con lo que voy a decir. Cuando te casas, esa familia es primero. ¿Qué hacer cuando es negativa? Pues yo tengo un hijo que de repente anda muy negativo. A ver, tengo que hablar, porque la gente cree que los que nos dedicamos a esto nuestra vida es perfecta. No, tengo un hijo que de repente es muy negativo y pesimista. Yo hablo con él. ¿Y sabes cuál es mi mejor estrategia? No me pela, ¿eh? Y mira lo que me dedico. Y soy escritor de ocho libros. Yo quiero que mi ejemplo lo cambie. Que vea a su papá optimista. Que vea a su papá con fe. Cuando tengo broncas que he tenido y fuertes. Que vea que su papá no perdió la esperanza. Eso es lo que yo haría. Ahora, encontré a mi cuñada hablando a mis espaldas. Ya no le hablo. Me ha traído problemas con mi esposo. Yo hablaría con mi esposo. Yo hablaría con mi esposa. Oye, tu hermanita está hablando de mí. Yo no quiero tener problemas contigo. Reitero, si crees hablar con ella conveniente, díselo. Y si no, dímelo para yo mencionarle. Yo la enfrentaría a mi cuñada y le diría, te voy a agradecer. Te voy a agradecer que cuando tengas algo que hablar de mí, me lo digas en mi cara. Te lo voy a pedir, ¿eh? Y disculpa. Yo cuando hablé de ti, jamás sería capaz. Sí, como se lo dije a una personita que no voy a decir el nombre. Porque está conectada ahorita. Que supe que estaba hablando mal de mí. Delante de mi asistente Mario, bajando de un avión. Le dije a Mario, ¿sabes que esta mujer que me dice que me ama tanto, que me quiere tanto y que eres el amor de mi vida y que te adoro, anda hablando mal de mí? Ah, sí. Y dijo, Mario asustado, mi asistente. Nos bajamos en México y ahí en el cambio de avión, voy, te amo, te adoro. Le dije, oye, me dijeron, por cierto, antes de irme, que tú andabas diciendo esto y esto y esto. Yo, yo, ¿verdad que no eres capaz? ¿Verdad que no es cierto? Claro que no. Yo sabía que eres incapaz de hablar mal de mí por tanto amor que me manifiestas. Topas. ¿Y sabes qué hice desde entonces? De lejecitos. De lejecitos. ¿No es cierto, Mario? No es cierto. No es cierto. No es cierto. Gracias por ver el video.